¿Por qué la sociedad europea es tan expansiva? La sociedad europea siempre estuvo dominada por una impronta imperial, porque el imaginario central de su destino político a través de los tiempos se configura alrededor del Imperio Romano. Por eso, sin la historia de la actuación de Roma, no podremos comprender los problemas y el fuerte dinamismo de las sociedades occidentales en su conjunto. De ahí que sea relevante preguntarnos cuál es la idea central del legado de Roma y qué retos evolutivos plantea a los pueblos europeos. La antigua Roma, aunque fue un centro de poder más evolucionado que la polis griega y articuló una república con división de poderes, acabó incorporando la dinámica imperial de procesos personales concentrados en el curso de su evolución. Desde luego, Roma no fundó la pulsión imperial de la humanidad. Ella la heredó y por eso los antiguos vieron la lógica de la historia del mundo como una traslatio imperi, como el desplazamiento de los imperios antiguos, el Egipto, el Babilónico y el Persa. Es un dato curioso que esta traslación del Imperio hacia Roma iniciara el futuro desplazamiento siguiendo el curso del Sol, desde Oriente hacia Occidente. De Roma, el Imperio pasaría a Quisgrán, a España, a Inglaterra, a Estados Unidos. Sin embargo, Roma no fue la primera potencia en imitar los imperios del Próximo y Medio Oriente. El resultado más imponente de ese contacto entre Europa y Asia fue la personalidad de Alejandro Magno. No podemos ignorar hasta qué punto su figura es un modelo perenne para Europa, desde la antigüedad hasta el mismo Napoleón, que se hizo decorar su palacio con la Batalla de Ixos, pintada por Aldorfer en el siglo XVI, para exhortar a Carlos V a luchar contra los turcos. Sin su figura no podemos comprender, por ejemplo, la filsonomía de Julio César, fascinado por Alejandría. La imagen general del mundo que atraviesa la Edad Media, en la que el mito de Alejandro estuvo muy presente, generó una fascinación por Oriente. En realidad, la mentalidad medieval partía las tierras orientales en dos, más allá de la muralla de Alejandro, que se identificaba con las puertas Caspias o con los pasos del Cáucaso, y más allá de la muralla, donde habitaban los fantásticos pueblos de Gog y Magog, de los que podía venir la destrucción y el caos. Occidente siempre deseó asomarse a las tierras que un día conquistara Alejandro. Hasta su muralla era el mundo que Europa conocía. Más allá estaba el imperio chino, oculto tras su gran fortaleza. Curiosamente, para los occidentales, Alejandro había construido una gran muralla protectora frente a aquellos fantásticos pueblos. Con ellas se trazaban los límites imaginarios de la expansión hacia el este. Durante siglos, y desde la fundación por Alejandro, en el año 331, Alejandría fue el centro de encuentro entre las tierras del Mediterráneo europeo, Asia y África. Cuando Julio César alcanzó la cima de su poder en Roma, pensó desplazar la capital del Imperio Romano a la mítica ciudad de Alejandro. Ese fue el sentido de su matrimonio con Cleopatra, con quien deseaba fundar una dinastía hereditaria según el modelo oriental. Este proyecto, sin embargo, fue rechazado por el sucesor de César, el príncipe Octavio. Esta discontinuidad fue decisiva para el devenir de Europa. Octavio fue una síntesis de las ideas propias de los enemigos que se enfrentaron en las guerras civiles romanas. Bajo su mando, Roma sería un imperio, como quería Julio César, pero tendría como capital la ciudad de Roma, como deseaba su enemigo Pompeyo. Sin embargo, el control de Oriente no se olvidó. Octavio definió un limes, una frontera en Europa, situó las líneas fronterizas fortificadas de Roma en el Rin y en el Danubio y dejó fuera de ellas a los pueblos germánicos y eslavos. Roma así frenó su capacidad integradora y generó la diferencia interna de Europa. El limes, la frontera, no pudo evitar las invasiones durante siglos de esos pueblos exteriores. Sin ese miedo constante no se explica la punción expansiva de Europa. En realidad, la expansión fue la respuesta a la decisión a favor de la frontera de Octavio. Por el Oriente, sin embargo, la frontera real siempre estuvo representada por las imponentes murallas de Constantinopla, el gozne entre Europa y Asia. El cristianismo fue el motor expansivo que permitió a los europeos superar las viejas fronteras romanas. Su proselitismo universalista no las conoció. Cuando la cruz integró a los pueblos germánicos hacia el siglo XI, la nueva savia de Europa se lanzó hacia el Mediterráneo Oriental en los movimientos de las cruzadas. Roma, París, Londres, Venecia, Génova, Barcelona, todas las ciudades miraron hacia Bizancio y hacia la nueva Alejandría musulmana, el Cairo. De este modo, se estabilizaron las rutas comerciales durante toda la Edad Media. En la contraposición entre el Cairo y Bizancio se vieron las caras dos ideas universales religiosas, la cristiana y la musulmana, y durante mucho tiempo vivieron en tensión. Sin embargo, cuando en 1453 el nuevo imperio turco conquistó en una colosal operación militar, la hasta ahora inexcunable Bizancio, todo el sistema comercial, social y político medieval se derrumbó. Ahora, la entrada de los turcos en Europa por el Danubio o por el Mediterráneo estaba expedita. Europa entera se vio amenazada y tuvo que renovar la idea imperial a la defensiva. Roma tembló, las rutas comerciales hacia Oriente se cerraron y la llegada del oro del Nilo a Bizancio se detuvo. Europa se vio sin dinero circulante de calidad. Un continente sin metales preciosos, sin el control comercial de las rutas de África, sin vías de comercio con el Oriente, se vio encerrado en sí mismo. El Mediterráneo se convirtió en un mar islámico y la nueva ciudad turca de Estambul movía las velas de los barcos que llegaban hasta la costa española. Todo lo que venía del exterior fue una amenaza. Por eso, desde 1543, Europa soñó con escapar de la asfixia musulmana. Ese es el motivo profundo de lo que iba a ser una expansión mundial que solo acabaría en 1945, justo cinco siglos después, los cinco siglos del dominio europeo sobre el mundo. Como tal, sin embargo, la expansión fue una respuesta urgente a una ansiedad asfixiante. Así es, Gracias.